Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar los pros y los contras de la Yamaha Niken a la vez que hacemos esta ruta motera por el puerto de Reroy y el León Dormido. Bueno, pues como veis nos ponemos en marcha y salimos desde Logroño hacia la Guardia. Voy a empezar hablando de los contras de la Yamaha Niken. Aunque lo primero que debéis saber es que es mi moto estrella y he tenido otras, pero con esta estoy encantado. Bueno, atención, que nos desviamos hacia Peña Cerrada, el puerto de Reroy. Y bueno, ¿qué decir de esos contras? Pues empezamos con el año de construcción 2018 y cuando yo la compré no había ningún tipo de equipación para la moto, ni maletas, ni nada. Ese sería el primer contra que ahora mismo está solucionado porque ya tienes todos los extras, las maletas, puños calefactables, asiento calefactable, de todo tipo de extras. No solo de Yamaha, sino como visteis en el vídeo anterior, también tenéis de otras marcas que, pues por ejemplo, los paramanos de viento, los protectores, también los tenéis de otras marcas. Otro contra es que la moto pesa bastante más que una moto normal al tener dos ruedas alante con cuatro horquillas. O sea, que eso lo importa en ciudad, porque una vez que estás en carretera tampoco notas ni ese peso ni nada. Es decir, la conducción de la Yamaha Niken es exactamente igual que la conducción de cualquier otra moto. Y bueno, pues no se me ocurren muchos más contras. Llevo con ella desde el 2018, he hecho un montonazo de kilómetros y bueno, pues puede que otro contra sea la mirada de la gente que no le gustan las motos de tres ruedas y no te consideran un motero más. Pero bueno, eso da igual en el fondo, ¿no? Bueno, no os perdáis estas maravillosas vistas y este puerto de herrero tan verde y tan precioso. Tenéis que venir a curvear en él. Y bueno, una vez que hemos acabado los contras, que no se me ocurren... Bueno, sí, voy a añadir otro contra más, los retrovisores. Los espejos retrovisores de la Yamaha Niken no valen para nada. Yo, si os fijáis en otros vídeos, me he puesto otros retrovisores sin el manillar porque ya os digo que en el retrovisores de la Yamaha Niken que viene de serie lo único que ves es tus puños. Entonces no sirven mucho. Bueno, y ahora ya sí. Los pros de la Yamaha Niken. Lo que todos estabais esperando. Bueno, pues básicamente mejor frenada con las ruedas de adelante, mejor agarre. No se te va si estás tumbado y entras en un charco o pisas unas piedras con las ruedas de adelante. Puedes frenar con las ruedas de adelante mientras estás tumbado. Bueno, tiene una serie de ventajas en torno a la seguridad que son bastante beneficiosas y a tener en cuenta. Como podéis ver, pues la moto se tumba perfectamente y, bueno, responde como una moto normal y corriente como si solo tuviera dos ruedas, solo que llevamos el añadido, ese de seguridad, en esa frenada y en ese agarre en las curvas. Simplemente es eso. Bueno, pues como podéis ver, estoy encantado con la moto y estoy poco a poco cogiendo el truco a esto de ser motero, novato. Bueno, recapitulando, pros, el agarre, la frenada, la seguridad que te dan las curvas, puedes tumbar a menor velocidad. Los contras, mayor peso, pocos accesorios de la marca Yamaha, aunque ahora está habiendo más. Los retrovisores que no se ve nada. Y, bueno, la maniobrabilidad un poco en ciudad, cuando estás en parado, sobre todo, si tienes que echar marcha atrás. Y que, básicamente, es una moto con dos ruedas de adelante que se comporta como una moto normal y que te da ese aporte de seguridad y confianza. Ojo que se acerca a desvío, aquí lo tenéis. Ahora mismo estamos rodando por la parte de atrás del León Dormido en busca de los aerogeneradores para volver por la parte de la población. Bueno, poco más os puedo aportar de esta gran moto. Tiene un motor de 900... Cuenta con unos 115 caballos. Peso total en vacío creo que ronda unos 260 kilos. Os puedo hablar un poquito, pues, de los frenos delanteros, que son bastante potentes. El freno trasero no lo es tanto y siempre salta el ABS rápidamente. Bueno, ya no os doy más la chapa hasta entre unos cuantos segundos. Ojo que les gusteis los paisajes y los previsados del mundo. Por supuesto que no lo he comentado, el vídeo está pasado a diferentes velocidades, pero muy pocos tramos están pasados a velocidad normal. Voy a confesar, aunque no se aprecian los vídeos, porque creo que es una labor de montaje bastante adecuada, que me perdí un par de veces haciendo la ruta. Atentos que viene desvío. El próximo vídeo que estoy preparando podremos ver la ruta de los Tres Valles por La Rioja. Una ruta preciosa, lo único que es bastante larga. Son dos horas y media, casi tres. Y bueno, pues espero que ese vídeo lo disfrutéis tanto como yo y os animéis a hacer la ruta, eso sí, con tiempo. Y bueno, a disfrutar de los caminos y de las carreteras que hay por ahí. Bueno, ojo que se acepta el desvío. Aquí lo podéis ver. Bueno, y esto ha sido todo por este vídeo. Espero que nos veamos en el próximo. Si te ha gustado, dale a like, compártelo, suscríbete y deja algún comentario. Un saludo. ¡Gracias!